¡Gente! ¡Bienvenidos al video de hoy! ¿Cómo están todos? ¡Denemosísimos hermanos! Hoy estamos con el segundo capítulo, los siguientes 10 niveles de Plants vs Zombies 3 Bueno gente, salieron bastantes sorpresas, pero no les spoileo, los dejo con el video Pues aquí estamos gente, aquí estamos chavales, nos quedamos aquí Y tenemos que nos quedamos en la casa de Patrice Ya vamos a jugar el nivel 11 gente, nos dieron plantas de estas Es que a mi me, es que fuera de cura me encanta, o sea Plants vs Zombies No sé si la gente sigue diciendo que es feo A mi personalmente creo que el Plants vs Zombies 3 es el arte que más me gusta de todos los Plants vs Zombies Espero que se saquen muchos Zombies, yo espero ver a mis plantas favoritas con este arte Es lo único que espero, o sea, es lo que yo esperaba Estuve meses esperando ver a qué plantas, no sé, a ver a Lanzasavia Ver a plantas nuevas, ver, no sé, a Pokra Bueno, Pokra no, porque está muy rota, no metan a Pokra en este juego, ¿no? Pues no sé, cualquier planta Entonces es lo que yo esperaba, por eso estoy como medio sad, ¿no? De que no me tienen muchas plantas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí me van a matar la podadora, no hay de otra Ah, ok, viene, viene Uva de racimo a salvarme Tengo esto, ¿dónde lo podría poner? No, no tengo que poner el ki de a huevo Obviamente será muy tonto poner otra en otro lado de la pizona flor Otra cosa que me gusta, que la gente se queja, es que los niveles duran poco A mí me gusta que los niveles duran poco Son frenéticos Ok, tenemos esto, que vamos a ver con Patrice Supongo que vamos a mejorar su casucha en la que vive Porque está bastante fea en la casa En el siguiente nivel Tenemos chile gélido, pum, congelado, ya lo habíamos visto El chile gélido en el anterior Plants vs Zombies Buen power up De hecho, chile gélido está a punto de salir en Plants vs Zombies 2 Entonces, algo, algo simplemente épico, ¿no, gente? Algo que, que está cool Que va a salir en Plants vs Zombies 2 ¡Ya ganamos! Ok, este nivel sí, este nivel sí Este nivel fue extremadamente corto Este nivel sí duró que menos de un minuto Así que vamos a mejorar la casa de Patrice Ahora sí Quitamos toda su casa de papel A chingar a su madre Y ahora sí vamos a mejorar la casa Ah, todavía no, es en el siguiente nivel Bueno Bueno Lo que vamos a poner Si vamos a seguir poniendo girasoles Viene oleada Nada de que preocuparse Tenemos una línea de girasoles Vamos a poner otro guisante por aquí Aunque tenemos apisona flor Es que se los juro que me encanta, ¿eh? Igual me gustaría que quitaran esos bordes de sierra Que tienen algunas plantas Pero por demás me parece hermoso Esto lo ponemos acá Lo matamos Ok, viene V racimo Allá tengo apisona flor Voy a poner también apisona flor de este lado Para que se vea simétrico Porque ya puse una apisona flor allá arriba Y no sirvió de nada Entonces esperemos que se vea simétrico Si es que se carga la apisona flor No, la voy a ganar antes Voy a ganar antes Ok, la última oleada Son cuatro zombies Ahí está Completamos el jardín simétricamente, ¿eh? Ok, ahora sí vamos a mejorar El castillo de Patrice Más les vale After losing a Fusker Ah, no, ¿qué es esto? ¿Es para construir la casa? La vamos a convertir en metal, ¿no? Ok, no sé qué vamos a hacer Con esta bola de metales Que encontramos aquí Supongo que la limpiamos Vamos a hacer algo útil, ¿no? Con esto, creo yo Los sims son rápidos Pero frágiles me da cura, Natalie De esta versión es muy feo Es muy raro este imp Ok, creo que la planta más rota de la beta Fuera de bromas Es la papa Creo que es la planta más rota Que hay ahora mismo O sea, simplemente es muy buena Cuesta dos soles Y se carga rápido Y protege Pues protege bastante Viene última oleada Vamos a matar a los zombies de abajo Con la apisona flor Les digo que es muy frenético Por ejemplo, miren Aquí ni siquiera tuve tiempo Para poner plantas abajo Y tuve que usar una apisona flor Y en los demás lugares Tuve que usar plantas Para matar a los zombies O sea, realmente Eso es algo difícil A ver a una persona Que apenas está jugando el juego No creo que se le haya ocurrido Hacer eso Probablemente hubiera querido Construir todos los Obviamente hubiera ganado Por jugadora Pero es difícil Es más difícil Vamos a poner el metal El metal gamer Ah, ok Lo limpiamos Estamos limpiando el lugar Ok, hay otra pila Ah, aquí hay otra pila Y la vamos a investigar Ahorita lo que fue Es limpiar Limpiar la casucha Limpiar la casucha gamer Ok, ya nos dieron la pala Ahora sí No sé por qué Podemos quitarla Tenemos la pala, gente Tenemos la pala, papa Miren nomás 200 papas, gente ¿Qué les dije? Que las papas eran god No lo digo yo Lo dice Plambus Zombies 3 Literalmente Te pusieron muchas papas Para que te des cuenta De lo que estás haciendo Para que te des cuenta Que la papa es god Oye, fuera de acuerdo Ya no sé quién es más fuerte Si el guisante o el bambú Ahora que lo pienso En la anterior partida Solo usamos bambú Y ganamos Entonces creo yo Que el bambú sí es mejor Voy a quitar esto Solo por la simetría Literalmente Solo porque quiero ser simétrico Ok, soy millonario Tener una fila de girasoles Al principio Creo que es la cosa Más millonaria Que puedes tener Hombre, no, hombre Asesinados, men La huella Hacemos de los cargón, men Ok, yo creo que aquí Lo más inteligente De hecho aquí me dieron Dos patatas Se ve como si tuviera imitadora Pero no, no tengo imitadora Apisona flor Apisona flor Por abajo viene zombie Vamos a poner papa Me quedan dos apisona flores Aquí tenemos que esperar A que lleguen los dos zombies Para ahorrar Y matar a los dos Con una sola apisona flor Y ya está Nos queda Nos queda un zombie por abajo Vamos a esperar A que venga el otro De la otra zombie Yo creo Para matar a los dos zombies Otra vez Aquí igual es un zombie Así que no hay problema Aquí es otro zombie Así que tampoco hay problema Que nada más me queda Este de acá abajo Que se va a morir Así que le voy a poner Otra papa por acá Perfecto Le mato con este Me quedan varios zombies Por todos lados No más que las apisona flores Se me están cargando Y tengo un zombie En cada línea Ocupo cinco Ah, ok, bueno No, no ocupo Iba a decir Ocupo cinco apisona flores Pero no, solo ocupo una Para matar a la banderita Que a lo mejor la banderita Es más fuerte Porque fue la única Que sobrevivió Ah, pero no creo Fue la única que sobrevivió Porque ya no le quedaban Uvas a la uva de racimo Ey, tenemos bong choy Por seis soles Seis soles El bong choy Está extremadamente caro Se me hizo caro Pero ahora que lo pienso Está bien Imagínense que la que cueste Por ejemplo Una planta que cueste Por ejemplo La melónpulta congelada Que cuesta ¿Cuánto? 500 soles, ¿no? Traducidos a soles De Plamber Zombies 1 500 soles Son ¿Cuánto? Como 18 soles 15 soles Eso está muy roto, men Eso está demasiado roto, ¿no? A ver, si dos Son 50 Y cuesta 500 Estoy muy confundido, amigos Ok Si 100 son 4 500 O sea, 5 5 por 4, 20 Está hablando de que costaría 20 soles Wow Es muy caro, ¿eh? Muy, muy caro, gente 20 soles costaría 20 soles Una melónpulta congelada Dale, bong choy Dale, bong choy Ahí está Ahora sí la vamos a hacer Un fuerte a la Esta Build a new fort Sí la vamos a hacer Un fuerte a la Patrice Porque ya vienen los zombies A comernos Tenemos soles extra Me dio un 6 soles Creo que empiezo con ¿Con cuántos empiezo? ¿Con 2? No, creo que empiezo con 4, ¿no? Y me dio un 6 O sea, me dio un 2 soles más Eso ya no es tan épico Ok Que pase la podadora Oh my god No vi ese zombie Que casi pasa No manches Casi me, casi pierdo Literalmente casi pierdo Un nivel de plan De zombies 3 Vamos a construirle Un fuerte a Patrice Ahora sí Oh, que bonitos fuertes Uy, este fuerte es god, ¿eh? Este no es tan god Esto, yo creo que Los más gods Son estos, men Yo creo que este es más seguro Que este Porque este A ver, los zombies Pueden entrar por aquí O por enfrente Y aquí Pues bueno, tienen que subir Una escalera Creo que está más fuerte De parte los zombies Tienen que subir escaleras Y tiene llantas Este también tiene picos Eso es bueno Bueno, es que este Está cerradito Pero no me gusta Está muy campinano Estos son muy modernos Y este está mucho mejor Construido que el primero Vamos a poner el último Ok, no sé qué vamos a construir aquí Place land furniture Ok, ya nos dieron al jalapeño Jalapeño god Jalapeño god No, es que jalapeño god Es god Jalapeño es muy bueno, men Bien, ya tengo un montón de girasoles Yo creo que voy a poner un girasol más Por la parte de acá Pongo guisante Y por la parte de arriba Yo creo que voy a poner bong choy Que voy a poner doble girasol Que voy a poner patata Y ya gane Bien Ganamos Ok, ahora Vamos a construir Land furniture Puedo hacer como un camping aquí Este me gusta Es que este me gusta Porque tiene una caña de pescar Y yo me A mí me gusta pescar Y aquí vamos a pescar Yo y mi hija Y mi hija Ok, último nivel Gente que jugamos De patas versus zombies 3 Último nivel Ok Está viendo el poder Del caracono Que es muy fuerte El caracono, eh O sea, son como Cuatro o tres zombies más O sea, son como No, cuenta como Cuatro zombies normales ¿No? Yo creo Pero sí está Sí está muy poderoso Ok, ya nos falta bong choy Por la parte de abajo Y patata por la parte de arriba Que de hecho viene ¿Se lo matará? Ah, que sí se lo mata Sin patata Bueno, sí se lo alcanzan A comer poquito Pero ya, una fila de bong choy Yo creo que la hace Facilito, facilito, gente Aquí igual le puedo poner A pizona flor Para ayudar a hacerlo más rápido Mira, ya nomás queda Este de acá Y bong choy Asesina Hombre, bong choy Está bien roto, men Ok Eh Es que no quiero jugar El nivel 21, men Ese es para el siguiente capítulo No, vamos a dejarlo Para el siguiente capítulo Yo creo Y así es No, vamos a dejarlo